Por eso dice le perdoné y por cuanto él no perdonó al otro tráigalo vamos a azotarlo y enviarlo a la cárcel por cuanto no perdonó está dando una enseñanza espiritual de que si tú no perdonas tú tienes azotes espirituales y no tienes paz no tienes tranquilidad no tienes sosiego porque tú no estás perdonando Pero está asequible el perdón para ti Dios te perdona a ti pero el enemigo que es un que es un acusador va a decir pero en tu justicia todos tienen que perdonar y él no ha perdonado ella no ha perdonado por lo tanto el espíritu inmundo tiene que entrar a ella y tomar posesión de ella porque ella no quiere dejar de ella no quiere dejar de odiar no quiere no quiere librarse de ese odio y de ese rencor Pues entonces el espíritu malo viene y te azota Y por eso hay gente que no se sienten en paz y en tranquilidad porque no se sienten que han recibido el perdón de Dios si tú sientes que no has recibido el perdón de Dios examínate Y mira a ver a quien ofendiste o quien te ofendió que tú no le quieres hablar que tú no le quieres tú no le quieres ceder el perdón No quieres olvidarte de lo que te hizo olvida lo que te hizo si tú perdonas y no olvidas lo que esa persona te hizo de manera que tú estés dispuesto a hacerle un favor cuando esa persona llegue cuando esa persona te necesite de ti Entonces no perdonaste el que perdona olvida Jesús dijo que el padre envía el perdón que nos da Dios envía eso a lo profundo del mar La Biblia enseña que Dios cuando nos perdona envía el pecado a lo profundo de la mar Y se olvidará de ellos se olvida de ellos y no lo recuerda jamás Así es que nosotros tenemos que perdonar Está bien Esa cicatriz quedó ahí no la herida la cicatriz porque una herida es cuando está abierta y cuando de cualquier cosita sangra cuando te tocan sangra Pero si puede quedar la cicatriz si queda una cicatriz pero cuando te tocan la cicatriz al estar sana no te duele no sangra ni nada Si nos queda la cicatriz me hicieron un daño pero esta cicatriz me enseñó que así mismo como esa persona me hizo daño y yo lo perdoné Así mismo yo le hice esa cicatriz Jesús la tiene en sus manos mostrando que por medio de ella me perdonó Mostrando que me perdonó y cada vez que yo le pido perdón él ve esa cicatriz y dice yo lo perdoné a él Ella perdonó yo la perdono Tenemos que buscar la manera de que la herida cierre de que la herida se sane para poder acceder a lo que Dios tiene Dios te quiere dar el favor de Dios es darte Pero tú necesitas entrar y acceder a eso que es el perdón Si perdonas accede al perdón de Dios Dice la escritura que Dios es el que reprende en Malaquías 3 Él es el que reprende al devorador Cuando él dice traer los diezmos al alfolí Y haya alimento en mi casa Y probarme en esto y verás si no hablo a las ventanas de los cielos Él le dijo esto al pueblo de Israel Claro está no se lo dijo a la iglesia de Jesucristo Pero le dio un ejemplo De que si tú eres desprendido para las cosas de Dios No te estoy diciendo que para tú salvar te tienes que diezmar y ofrendar La salvación es gratuita Pero hay una ley de la siembra Que si tú no la haces tú no recibes fruto de ella Es sembrar hay una ley de siembra Que si tú no haces algo no tienes beneficio de esto Dar sin esperar nada a cambio Dice que es mejor dar que recibir Las escrituras nos enseñan Verán si verán Si verán Van a ver si abro la Cómo abro la ventana de los cielos Y hago derramar bendición hasta que sobre y abunde Y más abajo dice Reprenderé al devorador Pero Pablo dice El que siembra escasamente Escasamente cegará O sea hay una ley de siembra Que si tú siembra Abundantemente Dios quita el devorador Quita la polilla Quita la langosta Quita todo lo que debarata tu dinero Todo lo que rompe tu dinero Todo lo que hace que tu dinero se vaya Sin saber a dónde va Que se dañan las cosas de la casa Que se daña tu Tu vehículo Que se enferman los hijos Que se enferman en la casa Todo eso Dios reprende al devorador Pero es cuando tú siembras Si tú siembras abundantemente Entonces abundantemente Vas a cegar El alimento está ahí Porque hay mucha gente Que tienen el alimento diariamente Pero no están en abundancia Porque no siembran abundantemente Hay gente que le dieron un plato de arroz a alguien Y ya con eso ya terminaron Pero tienes más para compartir a otro Puedes compartir a otro Y si abundantemente Tú siembra Abundantemente Ciegas Abundantemente Recoges Y por eso ves Personas Que viven abundantemente Pero es porque Ellos Tú no sabes Lo que ellos hacen En secreto Porque hay gente Que quieren sembrar Y quieren Él dice Que cuando des algo Que tu mano derecha No sepa lo que la izquierda hizo Ni la izquierda Lo de la derecha Cuando des algo Cuando des limosna No grite a los cuatro vientos Di limosna Di a la gente Yo riego funda Yo riego esto No Si tú quieres Que te lo compense la tierra Porque dice Ya la recompensa de ello está Ya Que todo el mundo sepa Que ellos dieron Ya se quedó ahí Pero cuando tú quieres Que el cielo Te lo recompense Cuando tú quieres Que esa siembra Germine de lo alto Porque lo que da Dios Lo multiplica a un mayor Que lo que da la gente La gente te puede alabar Y exaltar Y subirte En un pedestal Y decir Este hombre Este hombre Es el que más ofrenda Este hombre Es el que más El que más ayuda Pero cuando tú tienes Cuando tú das algo Y es para Dios Tú los das en secreto Y nadie sabe nada Solamente Dios lo sabe Y por eso Cuando ves las personas Que tú eres prosperado Y nadie sabe Y cómo fue el prosperado Cómo fue ella prosperada Es que lo que daba Lo dabas para el cielo Y el cielo Te lo multiplicó De la manera En que tú no esperabas El cielo Lo multiplica Tienes que saber Cómo dar La ley de la siembra Ahora Todo está Aseguible Para ti Hay gente Que están Sembrando Y no están recibiendo Y en este momento Te voy a dar El secreto El por qué No están recibiendo Las escrituras Nos enseñan En el libro En el capítulo 10 Del libro de Daniel Nos enseñan Que Daniel Un hombre de oración Clamaba a Dios Y Dios les revelaba Por medio de ángeles Se le aparecieron Varios ángeles A Daniel Y Daniel Tuvo respuesta De lo que clamó Pero hay un secreto Que todos Lo hemos predicado Hay Todo lo hemos Hablado De eso Y mucha gente Lo sabe Pero mucha gente No les quiere Prestar atención Y por eso Es que Entienden Que Dios No quiere darle Dios No quiere darle eso Entienden Que Dios No quiere No tiene la intención De dártelo Dios tiene la intención De dártelo Y Satanás Como sabe eso Que Dios Tiene la intención De dártelo Pues Satanás Se opone Solo para que Tú pienses Que Dios No te lo quiere dar Que Dios No te lo quiere Entregar Lo que le estás Pidiendo Uno Uno Número uno A veces Es que no sabes Pedir Y número dos A veces Que no sabes Esperar No sabes Pedir Uno Y otra Que no sabes Esperar Y por eso Las escrituras Nos enseñan En un panorama De un hombre Que te voy a hablar Ahora Un juez Que no temía Ni a los hombres No temía Ni a hombre Ni temía a Dios Y una viuda Que fue donde él Pero te voy a hablar Luego de Daniel Daniel Orando En el capítulo 10 Se le revela Un ángel Y el ángel Le dice A Daniel Porque Daniel No tenía Posiblemente No tenía El conocimiento De lo que estaba pasando Posiblemente No Él no sabía No tenía conocimiento De lo que estaba pasando Pero Dios Le plació Revelárselo Y le dice El ángel Daniel Muy amado Desde el primer día Desde el primer día Que dispusiste tu corazón A humillarte Delante de la presencia De tu Dios Y entender Fue enviada La respuesta Fue dada la orden Y este es el punto Que quiero darte Desde el primer día Que te dispones A orar Y a buscar de Dios Desde el primer día Que le pides Por esa sanidad Le pides Por ese milagro Desde el primer día Es que es dada La orden Lo que pasa es Que muchos de nosotros No sabemos esperar Desde el primer día Pero Daniel Duró 21 días Para recibir Esa respuesta Desde el primer día Que dispusiste tu corazón Fue dada la orden Pero el príncipe de Persia Me detuvo 21 días Y allí quedé con él Dice el ángel Pero el ángel Gabriel Vino El ángel Miguel El alcángel Miguel Vino Uno de los príncipes De Jehová Vino Y lo ayudó A ese ángel Pero él dice Que desde el primer día Que dispuso Daniel Su corazón A humillarse Y entender Lo misterio Humillarse Y a buscar El rostro de Dios A pedirle a Dios Por ese milagro A pedirle a Dios Por esa señal A pedirle respuesta A Dios Por ese problema Cuando tú estás En problema En dificultad En opresión En opresión Del enemigo Para que tú Para que tú Creas que Dios No te ha escuchado Para que tú Creas que Dios No te ha No está interesado En darte lo que tú Le estás pidiendo Tienes que entender Tienes que abrir tu mente No recibimos No recibimos Número uno Porque a veces No sabemos pedir Y número dos Porque no sabemos esperar Porque Daniel Esperó 21 días Por esa petición Y a los 21 días Llegó la petición Y el ángel Le dijo Tuve 21 días Guerreando Peleando Fue 21 días El ángel Peleando Él dijo Él estuve ahí Con el príncipe De Persia Que me detuvo En los aires Porque los Principados Y la potestad Y usted cree Que están abajo En la tierra No están abajo En la tierra Abajo de la tierra No están ahí Ellos se mueven Por ahí abajo Y todo eso Pero los principados Están en los aires En los aires Que están los principados Y la potestad En las regiones Celeste Dice Pablo Pablo de ese dato En Efesios Capítulo 6 Del 6 al 10 Dice Que los principados Están en las regiones Están en las regiones Celestes Principados Y potestades En las regiones Celestes Entonces nosotros Tenemos que saber Que tenemos una lucha Para poder adquirir Lo que Dios Quiere entregar Y lo que Dios Tiene Lo que está Exequible Para ti Lo que está Exequible Para mí Si usted le Clama a Dios Usted tiene que creer Dice Que es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Que es galardonador De lo que le buscan Es necesario Que si te acercas A Dios Es necesario Que si te Que si le clamas A Dios Que si le oras A Dios Tú creas Que él está Ahí Y que es galardonador De lo que le buscan O sea Que está Exequible Lo que tú Le estás pidiendo Si pediste Por el espíritu Si tú Estás pidiendo Por una preocupación Dice que Él nos rechaza Un corazón Contristo y humillado Si tú le pediste Por una Para que te sale De una enfermedad Si tú le pediste Para que te supla Un empleo Si tú le pediste Para que te Te supla Lo económico Para que te dé La salud Para que te dé El sustento Para que abra Una puerta Para que solucione El problema matrimonial Que hay Para que solucione El problema De tus hijos Que hay Para que solucione El problema De cualquier índole Dios está presto Está asequible Para ti A Él le interesó Eso A Él le interesó Dártelo A Él le interesó Entregártelo A Él le interesó Porque si Él envió A su hijo Para que tú Fueras salvo Sin tú pedírselo Porque sepa algo Nadie le pidió A Dios Que enviara a su hijo Eso salió De él Eso salió De él Eso fue su decisión El amarte Fue la decisión De Dios El amarte A ti Fue la decisión De Dios Entonces Cuando usted Clama a Dios Usted tiene que saber Que esa respuesta Ya ha sido enviada Pero el príncipe De este mundo El enemigo Los principados Y la potestad De que se mueven En las regiones Celestes Esos principados Se mueven Para que usted No reciba La bendición Para que usted No reciba La petición ¿Y qué hacen? Hacen Que usted Caiga Mengue la oración Y deje de creer Que Dios Tiene eso Para dártelo Que Dios Envió eso Para ti Cuando tú Menguas la oración Entonces Se detienen Los aires Daniel la pudo recibir Porque Daniel Se dispuso 21 días Y duró 21 días Hay gente Que se dispone 21 días Y ya los 10 días Le llega La respuesta A mí me ha sucedido Que me he puesto A buscar de Dios Le he puesto Una petición A Dios Y he durado Me he puesto 21 días Y a los 18 días Le he recibido A los 20 días Le he recibido Antes Porque el ángel Pudo llegar Y el enemigo No pudo detenerlo Porque no encontraba Nada con que detenerlo La fe seguía constante El ánimo Seguía constante Y esto Esto es algo Que usa el enemigo Para que nosotros Entendamos Que Dios Nos quiere dárnoslo Mire que dice Las escrituras En el capítulo 18 De Lucas Dice Jesús Una parábola Que había un hombre Un juez Que no temía Ni a los hombres Ni temía a Dios Y había una viuda Que venía todos los días Donde el juez Para decirle Que le haciera justicia De algún problema Que tenía Y este juez Dijo Yo no le tengo miedo No le temo al hombre No le temo a Dios Pero esta mujer Para que no me colme La paciencia Vaya yo a hacer algo Le voy a hacer justicia Para quitarme Esta mujer De encima Y Jesús dice Si este hombre Siendo así Hizo justicia Con esta mujer Cuanto más Nuestro padre Nuestro Dios Hará justicia Con aquellos Sus siervos Con los que le sirven Día y noche Con los que claman Día y noche Con los que oran Día y noche Tu oración Tu clamor No está quedando En la tierra Tu clamor Está subiendo al trono Tu clamor Está subiendo al trono De la gracia Tu clamor No se está quedando En las rodillas Donde tú estás Tu clamor No se está quedando En ese banquito No se está quedando En la esquina De esa cama No se está quedando En ese rincón No se está quedando En ese clóset No se está quedando En ese lugar En donde tú estás El clamor tuyo Está subiendo Al trono De la gracia Alabado sea Dios Para siempre Tienes que entender esto Tienes que guardarte Esto en tu corazón Desde el primer día Que dispones tu corazón Tu Dios está presto Para ayudarte Y para contestarte El problema Es que el enemigo Se opone Para que tú Cese de orar Para que tú dudes Y te detengas Y así el enemigo Puede decir Bueno pues tuve victoria Hay gente que el enemigo Está teniendo victoria Sobre ellos Hay gente que le pidieron A Dios Por una sanidad Y no la han recibido Porque menguan Duran tres días Y cuando ven Que a los tres días Sigue el dolor Aumenta el dolor Entonces ellos No reciben Porque el enemigo Hace que tú pienses Que Dios No te escuchó No lo reciben Y se devuelven Cuanto Cuanta sanidad De cáncer Cuanta sanidad De tumor Cuanta sanidad De sida Hay de temida En los aires Solamente Porque una persona No perseveró No permaneció En esa fe De esperar Que llegara El dar Dios Lo tiene En su corazón Y es algo Que no se lo pediste Tú Él dispuso El dar Para ti Él destinó Que en su corazón El dar Sea algo Algo Incondicional El dar Ahora Hay un Hay un príncipe De este mundo Que es un acusador Que hace que tú y yo Seamos acusados Día y noche Para que no podamos Recibir Porque hay cosas Que tiene que ser Por medio de siembra Siembra perdón Y Dios te perdona Él te perdona Ahora En la tierra En la tierra Ocurren cosas Porque tú sembraste Pleito Rencilla Rencor Avaricia Todas esas cosas Entonces todos esos espíritus Se mueven Queriendo hacer Que tú dudes Queriendo hacer Que tú mengues Queriendo hacer Que tú pares La oración Y la búsqueda Entonces El dar Está en Dios El dar Está en Dios Tú eres el que Necesitas esperar Si un juez Si un juez Que no teme a Dios Que no teme a los hombres Hizo justicia Dios hará justicia Contigo Dios hará justicia Con lo que tú Le estás pidiendo Dios quiere darte Eres tú Que necesitas creer Que Él te lo va a dar Eres tú Simplemente Así que Dios Te bendiga Esta es la entrega Que tenemos Para este día Dios te bendiga Y persevera En lo que le has pedido A Dios Espera Pero es que varón Yo tengo un mes Yo tengo un año Yo tengo 10 años Pidiendo por mi hijo Yo tengo 3 años Con esta enfermedad Y no ha salido de mí Pregúntale al Espíritu Santo ¿Por qué? Porque hay cosas Que son Enviadas Para perfeccionar El hombre espiritual Si tú reprendiste Si tú le oras A Dios Tú estás Tú entiendes Que tú estás Como Job No le has fallado A Dios No le has Ofendido a Dios No has hecho nada Que Dios se sienta mal contigo Has tratado de ser fiel Y reprendiste Ese espíritu De enfermedad Y no se fue Ese espíritu No llegó por el enemigo Llegó porque Dios Lo permitió Para enseñarte algo Hasta que no aprendas El espíritu malo No se va Que Dios permite Claro que sí Dios permite espíritus Del enemigo Ellos están A servicio De Dios También Si recuerdo Hubo un profeta Que hasta lo golpearon Le dieron Le dieron unos cuantos Galletones Porque el profeta Profetizaba Lo que era Pero Dios Dijo ¿Quién irá A confundir Aquellos profetas? Y un espíritu Malo Dijo Yo voy a ir Y ese espíritu Fue a confundir A los profetas Este otro Este otro tema Hay espíritu Que están confundiendo A los profetas Hay espíritus De engaño Que están confundiendo A los profetas ¿Sabe por qué? Porque los profetas Nos quieren Escuchar al espíritu Santo Quieren traer Unos códigos Y unas cosas Diferentes Pero eso es otro tema Y por eso Llegan espíritus De engaño Y esos espíritus De engaño Si hacen Dicen que Fue Jehová Que lo mandó Esos espíritus De engaño Dicen Fue Jesús Pero qué sabes tú Si es otro Jesús Que ellos están diciendo Entonces Hay que tener cuidado Hay que tener cuenta Dios tiene tu respuesta Dios tiene todo Asequible Eres tú Que necesitas Creerlo Y esperarlo Así que Dios Te bendiga En este día No olvides Suscribirte Y darle a la campanita No lo olvides Dale a suscribirte Y dale a la campanita Para que Para que esté Atento a lo que Viene Hay otros Otros temas Buenos Poderosos Que vienen por ahí Así que no te lo pierdas Dios te bendiga